El nuevo aeropuerto internacional en Punta Huete, que actualmente se encuentra en construcción, debe garantizar una infraestructura y espacios debidamente acondicionados para que las personas con discapacidad puedan utilizarla, sugiere la Comisión de Accesibilidad de la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FECONORI, quienes piden se cumplan con las normas técnicas obligatorias nicaragüenses de accesibilidad en ETON. Si es en la parte vertical, si es de dos plantas, se tienen que establecer ascensores con las condiciones, las medidas que establecen las normas técnicas de accesibilidad en el espacio urbano y en el espacio físico. Igual, las recomendaciones a los baños públicos, porque los aeropuertos son de uso público, tener las dimensiones que establecen las normas técnicas con las barras de apoyo para las personas con discapacidad. En esa superficie plana también, todo lo que tenga que ver en las construcciones que se establezcan, conforme a estas normas que tenemos, que fueron aprobadas en el 2013. La Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, también enmarca la necesidad de colocar señalizaciones en alto relieve y auditivas, para indicar la ubicación de cada espacio esencial en esta nueva terminal aérea. Mantener información táctil, información en formato de audio y, por supuesto, en formato lumínico. Son los tres formatos más específicos para la accesibilidad de la persona con discapacidad, a fin de que la movilización de la persona con discapacidad en las instalaciones sea bastante autónoma. Así mismo, creería yo que la dotación de rampas, pasamanos, entre otros, deberían o debieron haber sido tomados en cuenta durante la creación de los planos que figuraban las instalaciones a futuro. Las organizaciones defensoras de las personas con discapacidad reconocen que hay un buen precedente en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, pues en esos espacios se aplicaron estas normas técnicas. Lorenzo Vega Sánchez, WOS TV